De nuevo, bienvenidos al canal de Alfonso y Belén Bernal, en Casa de Restauración 2 Mejor que uno y muchas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Y bueno, como ustedes saben, lo prometido es deuda y estamos aquí nosotros con otro testimonio más y nosotros le dijimos que no importaba lo de la pandemia, que Dios todavía estaba haciendo la obra. Yo quiero presentarles no solamente a una amiga mía, sino que una luchadora y también una grande mujer de Dios, ¿verdad? Y pastora. Entonces yo quisiera que ella abriera su corazón y compartiera con nosotros. ¿Cómo te va, Pati? Bienvenida. Bien, bien. Yo creo que de victoria en victoria. Creo que todo Dios es tan bueno, tan generoso, tan misericordioso, que pues aquí estoy, estoy de pie y estoy haciendo este video y estoy hablando contigo y aprovechando cada momento de lo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros es un honor y un gusto tenerte con nosotros en medio de de este proceso. El Señor me ha bendecido con muchas amigas, así como tú, ahí en la Ciudad de México, como Tarín allá en Veracruz y como Ana Lilia también en la Ciudad de México. Y bueno, esta es una grande bendición tener esta oportunidad de poder conectarnos y ser amistades y compañeros de lucha. María, tengo entendido que tu matrimonio ya ha sido restaurado. Bueno, nosotros lo sabemos porque hemos estado trabajando con ustedes, pero quisiera con nosotros, para el público, que si tú puedes abrir tu corazón lo más que tú puedas y sientas compartir para darle aliento de esperanza a otros pastores que están allá afuera pasando por este tipo de situación en esta crisis matrimonial. Ok. Pues mira, lo más impresionante es que yo, porque Dios me llevó a tu ministerio, la verdad es que tuve una esperanza. Creo que busqué ayuda a muchas personas con muchos pastores, con muchos líderes y creo que, y también ministerios. Y creo que ellos en especial, pues como que me daban largas y me decían, no tengo esperanza. Es muy difícil que esto el Señor lo restaure. Pero creo que había algo en mi corazón, ese fuego, esa fe, ese anhelo, porque yo sé que Dios es un Dios que no miente, que Dios restaura todo. Yo, porque Dios me llevó al ministerio dos mejor que uno, yo bendigo el ministerio de dos mejor que uno, por el tiempo, por la dedicación. Eso me hizo otra vez encenderme y volver a creer en Él. Entonces, porque realmente las esperanzas, llegó un momento en que, pues se habían agotado, me había cansado, yo misma me había deprimido, me había conformado y yo ya no veía que esto iba a funcionar. El Señor me dotó y me llenó de ese fuego, de esa fe y empecé a aclamar a Dios, gracias al ministerio, pero mejor Dios que uno, porque yo también escuché testimonios como esto y dije, Dios, sí se puede, sí se puede y sí se puede, que en final de cuentas yo pensé que era más difícil porque, pues éramos pastores, somos pastores. Entonces yo decía, híjole, pero pues es que acá el problema es que, pues ya sabíamos de Dios y éramos siervos de Dios. Yo dije, pues, así es, pero la fe, el amor de Dios fue el que nos recogió a ambos. La verdad es que estaba hecho, el corazón estaba hecho pedazos. Literal, el Señor nos recogió del piso, del dolor. El Señor fue difícil, sí fue muy difícil, la espera, pero cuando el Señor, cuando yo lloraba día y noche, día y noche, día y noche, de verdad a veces la gente me decía que si ya me había vuelto loca, porque decía, pues es que estás confiando en algo que no va a suceder y yo decía, no importa, Dios es el que tiene la última palabra. Y yo perseveré y estuve ahí al pie del cañón por la vida de mi esposo. No lo niego en los primeros momentos, yo no sé, pero suele suceder que sientes amor, pero al mismo tiempo odio. Entonces yo decía, Señor, por favor, ayúdame aquí. Pero el Señor me dio una palabra, me dijo, alguien que ha estado en la presencia de Dios y ha conocido a Dios, no puede llegar a odiar. Y entonces todo eso Dios lo convirtió en amor, un amor que ya lo aprendí a soltar. Me costaba mucho trabajo soltarlo. Aprendí a soltarlo, pues era entre bajas y altas. De repente decía, ya lo solté y luego lo volví a agarrar y luego lo volví a soltar. Y era una locura, de verdad. Cuando yo aprendí a dejarlo en las manos de Dios, el Señor me llevó al momento donde Abraham soltó a Isaac. Con dolor lo solté, lo solté, lloré, grité, berré, patalé, pero llegué a soltarlo. Mucha gente me decía, pero ¿cómo es soltar también? Y yo le preguntaba, yo buscaba cómo es soltar. Bueno, el soltarlo no es dejarlo de amar, sino al contrario, seguir orando, pero ya no enfocarme en lo que hacía. No hacía estar viendo lo que pues estaba viendo yo. Porque si yo veía, veía un caos. O sea, estaba todo hecho de cabeza. Pero creo que cuando vio Dios que ya estaba sanado mi corazón y que no era tanto pedirle porque fuera mi esposo, sino pedirle porque era un siervo de Dios y un hijo de Dios, yo ahí empezaba a clamar y decir, señores, que es una oveja perdida. Y creo que tú dejas las 99 y vas por ellas. Así que me puse a interceder por él y gracias a Dios llegó el día en que pues no sé qué pasó, pero él dijo, ya me voy a la casa, tengo que llegar a la casa. Uno piensa que llega a la casa. Disculpa que te interrumpe tantito, pero tengo entendido que en medio de este proceso tú todavía estás sanando tu corazón. Estás tomando cursos de sanidad y estás sanando tu corazón, ¿correcto? Así es, Belén. Gracias a Dios, el Señor sigue sanándome todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es lo que yo quiero que las personas vayan comprendiendo que aún aunque somos pastores, la sanidad del corazón es muy, muy importante. Y en medio de la sanidad del corazón fue que el Señor con lazos de amor trajo para atrás a tu amado, ¿correcto? Así es, Belén. Antes, bueno, llegó hace aproximadamente casi más de un año, llegó a la casa y bueno, yo dije, no, pues sí, está muy bien. Pero la decepción mía fue que no estaba sanada, seguía enferma todavía y bueno, pues no lo supe hacer, ni él tampoco. Y bueno, pues va para atrás, se fue otra vez y ahí fue donde el Señor me dijo, tengo que prepararte, tengo que prepararte. Y entonces, pues ya llevo un tiempecito en los cursos de sanidad, no dejo de ver tus videos, los oigo una y otra vez. A veces no sé hacer que, no sé hacer una, pues no sé cómo responder o cómo reaccionar. Y lo primero que voy, voy a los videos tuyos y los vuelvo a escuchar. Entonces digo, pues si no lo entendí para que amarre bien bonito, entonces pues lo tengo que hacer. Pero creo que sigue fortaleciéndonos y sanando el corazón. Y tengo entendido que este proceso de que regresa el cónyuge, este, aunque seamos, tengamos otra vez el título de pastores, este, es como cualquier otro caso. Este, no llegan completamente restaurados, hay muchos desafíos, tenemos que ajustarnos a vivir. Y platícanos un poquito sobre eso y danos palabra de esperanza tocante este tema para las personas que ahorita están lidiando con sus cónyuges que han regresado, pero que todavía están luchando porque tengo entendido que una vez dijiste tú también y recientemente esta semana la lucha comienza cuando regresa el cónyuge. Y eso es lo que Alfonso dice todo el tiempo, pero platícanos. Pues este, yo creo que todo mundo piensa que este, cuando va a llegar y te va a pedir perdón y de rodillas y te va a traer flores y te va a abrazar y te va a traer serenata. Y yo, decepción, pues claro que no, porque, porque no llegan totalmente diferentes, llegan este, de una manera increíble que uno, si no está sanado del todo, bueno, vuelve a caer en lo mismo y en la rutina. Y puedes estar dando vueltas como Egipto, 40 años, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo ya no quiero dar vueltas 40 días, ni 40 meses, ni 40 años, o me callo, o me sano. Y entiendo que cuando Dios vino, cuando encontró la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y yo esa palabra la tomé porque dije, Señor, esto está de cabeza y desintegrado y horrible, pero yo sé que tú te estás moviendo y estás poniendo en orden cada cosa. Lo que yo sentí en mi corazón, que el amor que habíamos tenido, Dios lo desfumó. Dios, pensábamos que nos amábamos, pero pues no es cierto, amábamos a nuestra manera, pero no con el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces Dios lo que tuvo que hacer es que, bueno, y lo está haciendo, está arrancando, está quitando, no crean que ya, no, hombre, que ya estamos bien felices. Cuando llega, pues creo que se empieza, Belén me dijo una vez, cuando llega, creo que ahí es la perfecta restauración, ¿no? Entonces pensamos que la restauración, pues es todo amor, todo de luna de miel, todo hermoso, pues no. Entonces, pero aquí el principio que yo aprendí de parte de Dios es aprender a resistir, insistir en la oración. Porque hay mucha gente que yo he escuchado que llega el esposo y se olvidan de Dios. Creen que como ya lo llegó, pues todo lo tienes maravilloso. Y no, es cuando más tienes que doblar rodillas, donde más tienes que estar con el Señor. Porque el Señor también mira si era tu Dios. Y también si llega, como ya era tu Dios, vuelves otra vez con tu Dios y te olvidas del Dios eterno. Del Dios que te sanó y el que te trajo tu pródigo. Entonces, es algo que hay que echarle con todo, con todo. O sea, los cinco sentidos tenemos que estar alertas porque el diablo no está feliz de que te lo trajo y que Dios te está restaurando. El diablo trabaja. Porque ha venido a destruir una congregación completa. Ese fue su meta. Claro. Es construir. Claro. Es destruir una congregación completa y creo que esparcer a la, no sé si así se llama. A la submeta. A la submeta. Sí. Platícanos un poquito sobre esa experiencia, Patti. Porque yo sé, mira, yo sé que hay muchas pastoras que están conectadas en este canal. A menudo no se conectan porque les da pena. Pero, ¿cómo? Si soy pastora. ¿Cómo? Si soy pastor, yo estoy parado en la brecha. ¿Cómo? ¿Verdad? Pero el enemigo no respeta títulos. El enemigo no respeta llamados. El enemigo no respeta propósitos. Así es. Y barra y deshace porque su meta es la destrucción y la división. Gracias. ¿Cómo manejaron esto a ustedes? Pues, fue muy difícil, Belén. Muy difícil. Tenemos una iglesia que no es grande, pero tampoco es muy chica. Y creo que fue difícil, pero en algún momento yo, como pastora, porque realmente a mí me veían como pastora, pero no era tanto como veían a mi esposo. Pero cuando pasó esto, yo la verdad es que yo llego un momento en que le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero esto. Este, déjame descansar, quiero tomar mi sabático, no sé, hasta que me lo restaures. Y yo llorando, el Señor me dijo, tú no te vas a callar, que se calle el diablo. Yo voy a estar contigo y te voy a fortalecer. Entonces, fue un tiempo muy difícil, yo me acuerdo mucho, Belén, que cuando tenía que predicar, me postraba en el suelo antes, pero llorando, llorando y diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Y cuando decían, bueno, pues le tenemos a la pastora, yo me acuerdo mucho que detrás del púlpito, le decía al Señor, yo no puedo. Y el Señor me decía, qué bueno que no puedas, porque ahora yo voy a hacer las cosas. Y entonces es cuando tomaba el control. Yo sé que Dios tomó el control, porque mucha gente hoy ha sido sanada. Pues, este, yo creo que cuando dice la palabra de Dios, dice que cuando somos débiles, entonces Él es fuerte en nosotros. Y creo que Dios ha provisto todo lo que hemos necesitado. A veces se nos, se me hace difícil. Era, pues era vergüenza, era una vergüenza frente a la gente, frente a la iglesia, frente a la familia. ¿A ti cómo lo manejó la congregación? Pues fíjate Belén, que creo, fue muy doloroso, demasiado doloroso, porque, pues son hijos, son hijos espirituales. Y ellos lloraban también, yo escuché, yo lloraba con ellos, porque, pues lloraban como, pues de la familia. Es difícil, es muy difícil. Pero mi posición fue de abrazarlos. Dios me decía, sana perenganito, haz esto. Al principio, bueno, mucha gente recibías el apoyo y decías, pastora, yo voy a estar con usted, no pasa nada. Pero al pasar el tiempo, mucha gente de repente decía, pastora, pues ya me voy, pues adelante. No te preocupes, el Señor me dio una promesa, me dijo, te haré reparadora de portillos. Hoy, Belén, la verdad es que me han llegado personas, así como se han ido, han llegado personas que han vivido lo mismo en sus congregaciones. Y ellos me dijeron, pastora, me voy a quedar aquí porque usted habló con la verdad. Yo me paré frente a la iglesia, yo les dije, yo no puedo mentirles. Ustedes me merecen respeto y voy a hablarles con la verdad. Esto está pasando. Y yo les hablé, abrí mi corazón y les dije, no podemos llegar a juzgar porque el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y mucha gente ha llegado así, me han dicho, pastora, yo me voy a quedar aquí porque sé que habla con la verdad. Y pues así estamos, Belén. Creo que ha sido difícil, pero no imposible. Hoy me gozo en el Señor, la verdad es que no tengo palabras para poderle agradecer a Dios. Hoy, de una u otra forma, como dice la Biblia, tuvo que estar, se tuvo que salir un poco de la iglesia a él, pero ya regresó y la verdad, te lo digo sinceramente, creo que lo ven con buenos ojos. Creo que sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera de que tú estás mostrando ese perdón, esa misericordia, esa gracia, porque a menudo así somos nosotros. Si mamá no está contenta, nadie está contento. Si mamá perdona, anima, siempre sin ocultar la verdad, siempre está ahí para ver lo mejor de la persona, yo creo que eso hace la diferencia en una congregación. ¿Tú qué crees? Si es inevitable, yo la verdad es que yo me quedo pensando, digo, bueno, si yo hubiera, me hubiera rendido y hubiera dicho, no quiero la iglesia y me hubiera encerrado en mi dolor o en mi sufrimiento y no hubiera seguido orando y el Señor me hubiera fortalecido, hubiera sido si hubiera ganado el diablo la batalla. Y creo que el diablo lo que quería era mi familia, la iglesia y todas las familias de la iglesia. Y creo que, pues Dios me dio fuerzas, no sé de dónde, no, porque yo en mi carne, la verdad es que algún momento yo lo pensé, y te soy honesta, Belén, en algún momento yo hablé con una pastora y le dije, pastora, quiero divorciarme. Y esta pastora me dijo, no lo hagas, Pati, espérate un año, aun cuando esta pastora ya estaba divorciada. Y me dijo, espérate un año, estás en todo tu derecho, pero espérate un año para ver qué Dios hace. Y antes de que terminara el año, dije, Dios, no me voy a divorciar, porque te tengo temor a ti. Y si yo lo hago, estoy negando, te estoy negando que eres el Dios que todo lo puede. Sí, yo creo que ese consejo que te dio la pastora fue un consejo muy sabio, porque a mí cuando me preguntan las personas, o me dicen, me quiero divorciar, y yo le digo, mira, espera sanar tu corazón, ya con un corazón, pero sano, haz la decisión de divorciarte, porque muchas veces es el dolor y la emoción que nos hace sentir, ese dolor que nos lleva a querer y tomar estas decisiones, sabiendo que el Señor nos ha formado para ser resistentes. Así es, así es. Y creo que, bueno, pues Dios es tan bueno. La verdad es que yo no alcanzo, ni siquiera la palabra gracias alcanza para poderle decir a Dios, gracias, pues por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, porque aún así yo no veo nada, pero creo que Dios va a hacer grandes cosas. Yo creo que tenemos que aprender, yo lo único que le decía a Dios, Dios, dame tus ojos, dame tu boca y hasta la fecha lo digo, porque aparentemente todo, no creas que ahorita, no, ya estamos aquí sanados y todo maravilloso y nos estamos gozando y guau, no, 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 no. O sea, sí es muy hermoso porque Dios lo está haciendo algo nuevo, pero hay cosas que Dios tiene que meter hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que se guardan y no se sabe que están ahí. Hasta que Dios nos saca la verdad, híjole todo, porque dice la palabra que el fuego va a declarar lo que hay en nosotros. Y creo que a veces las pruebas sacan lo más vil de nosotros, pero también lo más bueno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a aprovechar cada prueba, cada situación, la tenemos que aguantar y soportar en cada momento. Y aprovechar el tiempo, no podemos perder el tiempo, porque mucha gente no le gusta estar en tiempos de dificultad y quiere desviarse y quiere hacerlo a su manera y como Dios no me escuchas, pues yo te voy a ayudar y no. Aquí el Señor me dijo, tú no me ayudes, yo lo hago todo sola, casi casi me ató las manos, me ató la boca, me ató los pies y dijo, yo lo voy a hacer por ti. Me dolió mucho, sí, y lo sigue haciendo, pero hoy la verdad te lo voy a decir, Belén, y quiero decirles a todos, que después de tanto lloro, de tanto lamento, de tanto dolor, en algún momento vas a decir, por eso lloraba, por eso me arrastré, me convino más, me convino más esperarme y valió la pena soportar, aguantar todo, porque hoy puedo ver, por ejemplo, como Job decía, cuando, de mi, de, 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 ay, se me fue Belén, perdón, pero decía la palabra, dice, decía Job, de oídos te había oído más, ahora mis ojos te ven, hoy puedo ver ese Dios que puede cambiar cualquier situación, aún, aún, aunque estés hasta abajo de la basura, aunque huelas horrible y aunque digas esto no dan un quinto por ti, Dios dice, yo lo voy a hacer por ti, y voy a demostrarle al mundo que de la nada, de la nada, yo lo voy a hacer. ¿Qué, qué palabra tan poderosa la que el Señor acaba de soltar ahorita? Yo quisiera hacerte una pregunta, ¿qué, qué palabra o qué consejo tú le darías a los congregantes que están pasando por situaciones así con sus pastores y que no saben qué hacer ni para dónde correr? Pues yo les digo una cosa, sinceramente, creo que para nosotros es más fácil juzgar, criticar y murmurar. Y creo que los pastores en algún momento ellos dieron todo por ti, ellos oraban por ti, ellos clamaban por ti, y creo que así como tú y como yo, dice que no hay ninguno solo justo, ni uno bueno, todos pecamos, todos reaccionamos a nuestra carne, y creo que esto tiene que ver con el amor de Dios, porque es como si a tu mamá o a tu papá les diera cáncer, tú orabas, tremendo. Y esto está, eso es una enfermedad que el diablo puso en sus corazones y es para estarlos clamando, no para estarlos criticando ni juzgando. Fueron atacados, fueron heridos, fueron confrontados, y es más fácil criticarlos porque yo te voy a decir algo, si a nosotros nos dolió, a ellos les duele más por haber fallado a Dios, y no tienen una idea de lo que se vive, de lo que yo lo vi con mi esposo, aunque mi esposo todavía no abre mucho su corazón, yo lo vi, yo lo vi como sufrió y como estaba atado a la culpabilidad, al temor, al rechazo, el diablo lo que le robó fue la autoridad, entonces nosotros como congregantes y de verdad amamos la obra de Dios, es para estarlos clamando y estarlos apoyando en oración, no es muy fácil correr, es muy fácil correr, pero Dios dice, quiero ver tu corazón, que tanto agradecimiento tienes, y es amarlos, 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 amarlos con todas tus fuerzas, porque en algún momento dieron tu vida, su vida por ti. Amén, amén. Yo veo esta foto de esta manera, yo veo cómo están los pastores, ¿verdad? Este, en un redil, con todas sus ovejitas, y como dice el libro de Juan capítulo 10, a veces entra el lobo, entra el enemigo, y empieza a querer, a separar las ovejitas, pero sabe que va a ir directamente con los pastores, a morder a esos pastores, a morderlos, atacarlos, para que entonces disparsan, o se separen, se desunan todas las ovejitas, entonces, viniendo el enemigo, viniendo ese lobo, viniendo ese animal, a atacar a los pastores, a deshabilitarlos, muchas veces, por medio de esos ataques, que no sueltan la mordida, caen en el hospital, y entonces, ya tienen acceso libre, a, como quien dice, a las ovejitas, si no están suficientemente fuertes, fuertes para, para, este, defenderse, y, y esa es una foto que, que, cuando estabas hablando ahorita, fue una foto que empezó a pintarse en mi mente, y decir, eso es exactamente lo que pasa, eso es exactamente lo que, lo que ha sucedido, y, como dices tú, los pastores, y dice la palabra, los pastores, han, eh, dan cuentas, al Señor, por sus ovejas, y están ahí, orando, y intercediendo, y como quien dice, han dado su vida, por, por las ovejas, lo mínimo que pueden hacer, es orar por sus pastores, y no juzgar a sus pastores. Así es. Sí, porque nos es más fácil juzgar, que amar. Entonces, yo creo que es parte de lo principal, nosotros no podemos, no somos jueces, nosotros estamos aquí, porque somos enviados, somos la bandera de Jesucristo, somos su redil, pero nosotros tenemos que mostrar a Jesús en nuestro corazón. Entonces, pues, creo que es difícil, es difícil para los congregantes, porque a veces no lo entienden, porque para ellos, un pastor no peca, este, somos, siento, yo les digo a la congregación, a ver, yo no soy ángel, soy igual que tú, estoy aprendiendo igual que tú, o en algún momento, tú me ves las alas, no tengo alas, soy igual de, de, de humano que tú, este, y, y creo que lo principal es que no tenemos por qué decir que somos perfectos, este, tenemos fallas, igual que todos, el único que nos hace justos es el Señor, porque nuestras fuerzas no, no, o sea, si yo me quedo pensando, digo Dios, de veras cuánta paciencia nos has tenido, y Él, tú sigues permanente, entonces, creo que, por el amor que Dios nos tiene, también tenemos que demostrarlo, porque somos voceros de Cristo, entonces, eres el ser voceros de Cristo, es decirle, el Señor te ama, si me ama a mí, también te ama a ti, si me perdono a mí, también te perdono a ti, si el Señor me acogió a mí, a ti lo también lo va a hacer, entonces, a veces nada más queremos las promesas para nosotros, pero no para los demás, entonces, es como yo te estaba diciendo, si es como si a tu mamá le diera cáncer, o a tu papá le diera cáncer, tú cuidabas de ellos, y orabas, y intercedías, pero si, a tu pastor le pasa lo mismo, es una enfermedad, entonces, ora por él, a orar por todos los pastores, que es lo que yo estoy haciendo, Belén, creo que fue algo que Dios me puso en mi corazón, porque las pastoras tuvieran la sabiduría, el amor para con Dios, y les llega de fuerza, porque a veces somos como que nos enfocamos en que, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a quitar el ministerio? ¿Me van a culpar? pero creo que la palabra de Dios nos enseña, el que encubre sus pecados, no prospera, pero si tú te apartas de él, alcanzas misericordia, entonces, yo, la verdad, lo que hice fue eso, yo me enfrenté a la iglesia, dije, no me importa lo que me diga la gente, lo que me importa es tú, Señor, y yo quiero fundamentar el ministerio en la verdad, y entonces, hablé con la verdad, y creo que la gente lo tomó, fue muy doloroso, pero lo tomó muy bien, la verdad es que sigue la mayoría de la gente con nosotros, ha sido gente muy fiel, yo he visto sus ojitos, cuando ven al pastor, me preguntaban, ¿y cómo está el pastor? y salúdenme al pastor, y ahorita porque no hay abrazos, ni hay nada, pero creo que a su manera, ajá, a su manera, lo pueden, lo pueden ver, y yo creo que el simple hecho de verlo ahí, este, les da seguridad, porque, pues es su papá, su papá espiritual. Yo estoy completamente de acuerdo, les da un tipo de cobertura, verlo ahí, que el Señor lo está restaurando y todo, y yo tengo dos cositas, fíjate, una cosita que quiero decir, y otra cosa que te quiero preguntar, y esta cosita que yo quiero decir, es para todas las niñas, todas las congregantes, que están en una iglesia, que le echan ojo a la unción que carga el pastor, y yo quiero decirte a ti, aléjate, y controla tus deseos carnales, porque ese hombre, ese pastor no te pertenece a ti, tú no tienes nada que estar haciendo, metiendo tu espíritu jezabélico, en venir a separar las iglesias del Dios onipotente, yo sí quiero advertirte, espíritu jezabélico, agárrate, porque la palabra del Señor dice, que toda rodilla doblará, y toda lengua confesará, que Jesús es Señor, y las puertas de los Hades, no prevalecerán contra la iglesia, si tú eres una mujer que está atraída, y tú estás en este canal, y estás pasando por una separación, y te ha hablado con mucho amor, y con mucha comprensión tu pastor, no es que esté enamorado de ti, cálmate, controla tus hormonas, alíneate, y agárrate de la palabra, y aléjate, de lo que no te pertenece a ti, porque si cae ese pastor, está sobre ti, si cae ese pastor, si tú haces caer a ese pastor, mujer, eso está sobre ti, y todas las almas, de los congregantes, eso va a caer sobre ti, que Dios tenga misericordia, sobre ti, y si tú eres esa mujer, o estás pensando en eso, ahorita, es el tiempo, de poder arrepentirte, de ese pecado interno, que estás cargando, y sacarlo a la luz, y confesárselo al Señor, y llegar al verdadero arrepentimiento, y pastora, yo quiero hacerte una última pregunta, y mi pregunta para ti, es que expectativas tienes tú, para este 2021, ahora que tu esposo, está en restauración, aunque sabemos, que no es fácil, bueno, yo creo que, vienen cosas buenas, el Señor, está hablando, a todo el mundo, creo que, después de la tempestad, dice, hay un dicho que dice, que después de la tempestad, viene la calma, pero yo creo que, para el 2021, creo que, al principio de este año, yo les decía, que el Señor, me hablaba, el 2020, yo lo sumaba, no soldada, a la numerología, no me importa eso, pero, yo decía, Señor, que no se espera esto, entonces, yo sumé el 2020, y dije, 40, dije, 40, y bueno, pues hoy entiendo, que nos llevó a la cuarentena, a un tiempo, bien difícil, 40 días estuvo, Noé en el arca, 40 días, pero bueno, fue un día, muy difícil, y al número 40, habla de encerrarse, y así estuvimos, pero creo que, en el 2021, creo que Dios, va a hacer grandes cosas, porque, creo que, en tiempos difíciles, hemos aprendido, a obedecer, hemos aprendido, a buscarlo, hemos aprendido, como es el corazón de Dios, hemos aprendido, la fidelidad de Dios, a pesar, de todo este tiempo, que hemos vivido, difícil, difícil, para mundialmente, creo que, hemos ya aprendido, a conocer a Dios, hay gente, que no, todavía, como que le cuesta trabajo, entender, que Dios, es el que, nos ha sostenido, y el que nos ha honrado, pero creo que, Dios, nos está enseñando, a confiar, el 100% a Él, y creo que, en este 2021, lo único, que tenemos que hacer, es dejarnos llevar, por, y seducir, por su amor, nada más, creo que, Dios, tiene grandes planes, para todos, y yo, espero en el Señor, porque, a mí me impactó mucho, porque, hay muchas pastoras, que están en mi condición, muchos pastores, que están en mi condición, mucha gente, que está en la condición, de un adulterio, estoy impresionada, impactada, y creo, que en este 21, Dios, creo que Dios, tiene que hacer algo, tiene que remover, el corazón de nosotros, y sacarlo a la luz, yo quisiera, hacer una invitación, a todos los pastores, que están, ahorita conectados, viendo esta, transmisión, ese grande testimonio, de, de estos pastores, este, si tú eres pastor, no hay nada, de que tener pena, ni vergüenza, como dijo, la pastora Patricia, hey, yo también, cometo errores, nadie, somos perfectos, y será mejor, este, si estás buscando tú, ese apoyo, si estás buscando tú, ese, una manera, de tener ese apoyo, pastoral, quiero que por favor, nos escribas, al sitio de website, o escríbenos directamente, al correo electrónico, que vamos a poner abajo, en la descripción, este, y le pones en el título, de tu correo, electrónico, pones, ayuda, o soy pastor, o soy pastora, este, y, y ya nos vas a ver tu historia, para, para que, la pastora, este, Patricia, este, y, a otros líderes que tenemos, y también tenemos otra pastora, nuestra pastora, Marta Rodríguez, podamos nosotros estar, en contacto, con ustedes, y, y crear esa comunidad, este, para, que ustedes se sientan, en casa, y se sientan, que no están solos, en este proceso, correcto pastora. Así es, estamos aquí, creo que si lo pudo hacer, con, con nosotros, Dios lo va a hacer contigo, yo lo sé. Pues, muchas gracias, por haber estado, con nosotros, esta Navidad, estamos emocionados, de lo que Dios, va a continuar haciendo, en la vida, de ustedes, personas talentosas, y entregadas, a la obra del Señor, y estoy emocionada, por, por lo que va a suceder, este, este 2021, como el Señor, va a seguir sanando, las heridas, en el matrimonio, para levantar, un, este, sacerdocio fuerte, y fortalecido, pero más que nada, para poder hacer apoyo, para todas esas parejas, que, que han regresado, y necesitan, este, ese abrazo, y para todos los pastores, que están pasando, estas situaciones, hay esperanza, los amamos, y muchas gracias, por haber estado conectados, con nosotros, Dios me los bendiga, y nos vemos, gracias, en el próximo testimonio, verdad, así es, bye, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.